...concerto que ahora no suelto pezas y esta que venga ahora tengo un retroso que falle el primero verso hay la 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 segundo verso un cachonde, pues otro día estaba con un macho y decía, jo mira que hay tipos de hay la 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 hostia, ¿eh? ¿tú escuchabas a esa jefa? hay le lo, le lo, le lo luego está a su amigo César, no sos espectáculo la 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 entonces, en este caso vais a ser ¿cómo es Carlos? la la repetimos hay la 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 ¿vale? a ver este lado hay la 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 ahora vos pero a todos Pandeirada de Rivadavia Marica Foyo Muño tema emblemático doloroso repertorio grabado por mi grupos de repertorio de Cantigas y Carimos y lúdios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!